Atención padres de familia, la Escuela Secundaria Técnica Número 3 Amparo de los Santos de Viejo les comunica que las inscripciones se realizarán los días lunes 23, martes 24, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de agosto del presente año en horario del 9 de la mañana a 12 del mediodía en las instalaciones del plantel. Deberán cubrir con los siguientes requisitos, dos copias del certificado de primaria, dos copias del acta de nacimiento y dos copias del CURV actual. Atentamente la dirección de la escuela. Y recuerda, en la Secundaria Técnica Número 3, siempre hay espacio para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!